Ay, qué calor que siento al verla Hermosa tirada en la arena El sol en esta playa quema Y sin dudarlo, sé que es por ella Esa morena me enloquece Ay, su mirada me estrandece Yo solo quiero estar con ella Es mi princesa, es mi doncella Oye morena, baila en la arena Que está bonito el mar Deja que el viento narice muy lento Tu cuerpo al bailar Oye morena, baila en la arena Y déjate llevar Suelta las peras, cuerpo de sirena Que hay que celebrar Solo tú y yo en este mar Ay, 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 hay que celebrar Roberto Edgar Volcán Rodrigo Tapari Ay, qué calor que siento al verla Hermosa y tirada en la arena El sol en esta playa quema Y sin dudarlo, sé que es por ella Esa morena me enloquece Ay, su mirada me estremece Yo solo quiero estar con ella Es mi princesa, es mi doncella Oye morena, baila en la arena Que está bonito el mar Deja que el viento narice muy lento Tu cuerpo al bailar Oye morena, baila en la arena Y déjate llevar Suelta las peras, cuerpo de sirena Suelta las peras, cuerpo de sirena Que hay que celebrar Solo tú y yo en este mar Ay, 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 hay que celebrar Oye morena, baila en la arena Y déjate llevar Suelta las peras, cuerpo de sirena Que hay que celebrar Solo tú y yo en este mar Ay, 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 hay que celebrar Que está bonito el mar Déjate llevar En este mar Hay que celebrar En este mar Hay que celebrar El mar